No hay la menor duda, no hay la menor duda. Tras un análisis político sobre los hechos que ocurrieron en la Cámara de Senadores para la elección de la directiva en esa Cámara, senadores evistas pactaron con la oposición para no perder la presidencia del Senado. Según el análisis de Hugo Moldis, manifestó que el objetivo final de la facción radical, es decir, de la levista, es el acortamiento de mandato del presidente Luis Arce Catacora. Evo Morales está dispuesto a hacer todo lo que tenga que hacer para regresar al poder. Evo Morales subestima el nivel de conciencia, de organización y movilización de la gente, pero al subestimarlo, evidentemente lo llevan a acometer esta serie de actos desesperados. Haciendo referencia a Moldis a una lectura de Marcelo Quiroga Santa Cruz, el analista manifestó que si el golpe de Estado es llevado adelante por la derecha, es una ruptura del orden democrático. Eso significa que es un golpe de Estado. Pero si la izquierda y el progresismo, por una equivocada estrategia y táctica, y por ambiciones políticos de corto plazo, llevan adelante el derrocamiento de un gobierno popular, de un gobierno de izquierda, de un gobierno progresista, lo que están cometiendo sería un golpismo. Acusa de acuerdo con la derecha, eso quiere decir que él está preparando un acuerdo con la derecha. Acusa derechización, eso es lo que evidentemente, ese es el camino en el que se encuentra caminando el expresidente Morales, por eso el radicalismo conservador va por ahí. Es por ello que según el análisis de Moldis, Evo Morales está en este segundo camino, donde dijo que quizás no se da cuenta de lo que está haciendo, lo cual sería mucho más grave, porque eso quiere decir que la ambición política y la ambición personal va enseguiciéndolo, de tal manera de querer el derrocamiento de un gobierno como es el gobierno del presidente Luis Arce Catacora. El senador revista Félix Agpi afirmó que tanto Yanine Áñez y Luis Fernando Camacho no son presos.